Ya sé que parece que estoy en decadencia, pero ojalá que les guste. Esa es la versión ukulelesca de Corrección de Color. Corrección de Color 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 Llévame, llévame, donde el tiempo se paró. Y abrázame hasta amanecer, píntame de color azul. Quiero verme distanciado entre tus brazos sin pensar. Donde quedaron las voces que me hacían despertar, donde el gris de tu alma rojo se volvió. Llévame, llévame, donde nunca duerme el sol. Llévame, llévame, donde el tiempo se paró. Llévame, llévame, donde nunca duerme el sol. Llévame, llévame, donde el tiempo se paró. Llévame, llévame. Llévame, llévame. Llévame, llévame. Y abrázame hasta amanecer Y abrázame hasta amanecer Llévame, llévame Llévame, llévame